en el marco de semana santa se volvió viral un vídeo en el que a uno de los ladrones se le olvidó su papel y en pleno viacrucis comenzó a dar patadas contra los soldados imágenes que no tardaron en acaparar la atención de internautas muestran al ladrón cargar un madero en sus hombros mientras es azotado como bueno que hiciste jesús mientras es azotado como parte de la tradición sin embargo en cierto momento responde a los golpes y comienza a tirar como ya hemos visto el coreano jim park o parker ha mancillado el honor de uno de los jugadores jurásicos de dota 2 no tuvo respeto ni de una persona que está cada vez más allá que acá así es hablamos de longevo super venjas que a pesar de ser un ex di player eso no fue suficiente para que jim park lo comparara con una y no sólo a él a todo su equipo acabó la partida y sabes que dijo porque juegan tan mal no ustedes juegan muy mal por eso es que no van a subir nunca dice básicamente cada partida que jugamos nos insulta en serio voy a ver esto no quiero ver esto me voy triste no me da risa jim park así es porque ese nombre es coreano señores es decir nuestra gargola peruana se siente coreano eso demuestra su enorme autoestima y no está mal lo malo es cuando nos excedemos y como toda persona tiene sus defectos y de belleza no estamos hablando sino de su comportamiento y temperamento lo cual esto es lo que hoy lo ha convertido en el blanco de las críticas desde que muchos lo consideran un buen carry uno que tiene talento sin embargo comete muchos trows que pasó que pasó aquí oye mala jugada de parker pero espésima jugada parte de y es que el daño del shadow fin activaste la bkb pero te olvidaste no y esto muchos lo han llamado tres dos dos qué horrible cara puedo hacer una cara haciendo así está cagando pero ustedes son muy malos me dijo que debo hacer para subir mi medalla jugando por ser un consejito a no sacar de cabello bkb only torneos división 1 pero el man nunca nos ha respetado y yo no entiendo por qué aceptas jugar en un equipo que no respetas cuál es el verdadero motivo todo sería saber en la vida o el karma llega loco ya tú sabes pero ya para qué decir mejor a buen entendedor pocas palabras creo que se puede justificar con su enojo no su enojo no más que todo no en tu enojo pues no vas a jugar de la mejor manera no si estás enojado y peor aún si no confías en tu equipo vas a jugar bien y qué pena que estas actitudes y la mala fama que parker está construyendo vaya a destruirle poco a poco la confianza de otros equipos y al final terminará como mandí un jugador que ahora pocos desean por la mala fama que éste también ha creado tú crees que ese monstruo viene y dice que estaría con todos los dientes tanto que hablas quien me pega en que me quedo la violencia no es una solución amigo no estás en la jungla acá es dota y no se trata de yo le saco la mierda al otro huevo no no huevo acá se trata de disciplina estamos en la edad de piedra evoluciona neandertal ya la violencia no es una solución el super abuelo ha pagado el karma por haber destruido el corazón de mandy el pro player bra esto es por mandy huevón sin la basura mandy discúlpame de verdad mandy perdóname huevón eso es por ti mano estoy pagando mi karma por ti porque te he quiqueado unas 10 veces en una semana y creo que eso no estuvo bien pero que fue rechazado por super senil más de 10 veces no me puedo hacer esa foto pe huevón jugando con los sentimientos de este pobre culturista y pro player a culturista 2 todo se paga vuelvo normal no pasa nada mira generalmente yo siempre era el mayor de los equipos y el más experimentado entonces se supone bueno en su mayoría de veces yo era como que mentalmente más estable no y he tenido y he jugado un montón de jugadores que quizás han tenido una actitud de mierda realmente yo conozco un jugador que no voy a decir quién que simplemente no quiso jugar una partida o jugó recontra mal apestó fedeó porque me dijo que no tenía el taunt de shadowfin no jugó bien y fedeó imagínate que yo juego con tantos jugadores que me han dicho tantas excusas y he vivido de todo mano porque es parte del juego el juego te vuelvo a repetir saca lo mejor y lo peor de uno cuando todo era felicidad esta huevada lo pone dad si con chat que le quería sacar la mierda de cara y todo era felicidad no y cuando pipi y cara casi se saca la mierda de puñetes quien tuvo que venir ir a separar y a y a demostrar madurez ya y obviamente me cagaba de risa por dentro ya pero quien lo hizo yo yo demostré madurez tienes huevas en tu cabeza no vas a jugar bien déjame decirlo es importante tener una mente equilibrada porque una mente equilibrada es invencible entiendes acuérdense de la historia que conté cuando empezó el stream acuérdense de esto muchachos timado quería hacer disband en el dos mil diecisiete porque matthew le fedió un rank literal lo llamó rata fedeadora a matthew timado sí ya sí y y yo realmente entre o sea obviamente encaletaba mis risas porque me da risa que lo llamara rata fedeadora hablamos y decidimos y hablamos con matthew y matthew dijo si estuvo mal timado no es más matthew solito dijo no está mal discúlpame nunca más te voy a fedear y nunca más le volvió a fedear a nadie matthew a nadie cambió totalmente su actitud y hasta ahora sigue siendo así eso sí se merece unos buenos aplausos excelente excelente no o sea aceptar que la cagas pedir disculpas y nunca más hacerlo así es como funcionan las cosas en este juego